y aquí estamos constatando que vienen de estados unidos hacia mexico pues en este momento en qué consiste el filtro la revisión que están llevando a cabo aquí personal de salud están también elementos de la guardia nacional esta medida pues empezó a implementarse desde ayer a raíz de alguna una manifestación que se llevó a cabo ayer que derivó en lo que es el cierre por alrededor de tres horas de este puerto fronterizo la garita número y pues de esta manera se vigila un poco el ingreso a mexico mediante esta medida es la que hemos visto hasta hoy estos son los turistas que vienen de estados unidos a mexico con un termómetro le colocan ahí en la frente y revisan la temperatura de cada una de las personas que están entrando no son hemos visto que están revisando pues a todos los ocupantes al conductor y a los acompañantes les preguntan de dónde viene y les piden pues obviamente revisarse lo que es la temperatura en el caso de los viajes de estados unidos pues siguen todavía bajo la misma restricción solo viajes esenciales, residentes y ciudadanos estadounidenses son los que siguen viajando y pues los que estaban en mi grupo considerado como esencial o la cuestión de las personas que laboran con la documentación de vida y 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